¿Qué pasa con el sindicato nacional de trabajadores de la Universidad Austral? Los años de vigencia del contrato y el bono de término de conflicto. La Universidad nos propuso cuatro años, nuestra base quiere dos años, pero hemos tenido tres negociaciones colectivas de cuatro años, las diversas etapas, y lamentablemente en esos cuatro años tuvimos muchos problemas porque la Universidad no cumplió con los contratos colectivos cuatro años. Y la gente eso ya lo ha tomado como una visión por parte de la universidad y por lo tanto ellos creen que dos años es lo justo en la demanda de los trabajadores. Hoy nos hacemos presentes como Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile porque creemos que ya es tiempo de superar las diferencias y fragmentaciones que se hacen dentro del espacio universitario. Es momento que nos empezamos a comprender como comunidad universitaria y en la tarea por construir una universidad pública y democrática es necesario alcanzar la dignidad docente y la dignidad también de los trabajadores de la educación que nos acompañan en el cotidiano dentro de nuestro espacio universitario. Es por eso que como Federación estamos respaldando de forma restricta la movilización docente de los funcionarios. Comprendemos las complejidades que trae para los estudiantes y para sus familias, pero también comprendemos que ha sido una herramienta necesaria y legítima de la que los sindicatos han armado para poder enfrentar la constante negativa que han recibido desde el directorio y desde la autoridad universitaria. Es por eso que llevamos la tranquilidad a los estudiantes. Vamos a insistir en que se resuelva rápidamente el conflicto para que nadie tenga problemas y nadie pague los costos de esta movilización, de esta priorización de actividades académicas y que se resuelva prontamente el conflicto en beneficio de los trabajadores y los funcionarios de nuestra universidad.